Sí, hay alumnos de 11, 12 años que son los trabajos que tienen de este lado del lado izquierdo y luego tienen alumnos un poquito mayores, de ciclo básico todos, que realizaron trabajo de tecnología y robótica que ya están bajando los robots, que fueron segundo lugar a nivel nacional que ya lo están bajando y bueno, lo van a poder ver ahora. Unos ejemplos de los trabajos que están por aquí, explíquenos. Mirá, esto tiene mucha diversidad de proyectos y diversidad de pensamiento y diversidad de creatividad. Estos trabajos son para despertar la creatividad y la imaginación de los alumnos y despertar a ver qué inteligencia de ellos se les despierta, si realmente les gusta lo que están haciendo o realmente esto no les gusta y tienen que buscar derecho, tienen que buscar biología o tienen que buscar otras áreas. Es aplicar las leyes de la física, digamos, de alguna manera en algo real. Sí, ellos aplican todo, utilizan matemática, idioma español, informática, física, o sea, utilizan todo. Todo para la elaboración de un proyecto. Vemos que están concurriendo a escuelas, esa es la idea, que hoy mucha gente venga a visitar. Sí, vienen de escuelas, ya me avisaron otras escuelas que ya vienen y bueno, estamos bien, tú ves el interés de ellos porque interactúan, esto no es igual al Lato porque no tenemos la capacidad, pero es como al Lato, tú interactúas con los proyectos tecnológicos que hay aquí, ¿no? Gracias. 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 Gracias.